Los villanos del sabor Antes de que ande el señor César Juárez Vamos a pedir a los muchachos A los enciertos plus Que se salgan afuera No queremos que ninguno Que no sea del equipo y cuerpos Antes de que el sonido sea aquí adentro por favor Vamos a bailar El tema que se llama Guerrerito Parrandero Sonido de Madison Escándalo Patochazo mi niño Dice Los villanos del sabor Le viene el fantasma Grifo 18 Galaco, graffiti, colmillo, chuy, junior Esquivel A boquitos, grisos, loquitos, zorritos, baile El pantera De madroso Con el dulcín Pancoche Dice Pro publicidad de Jimmy Zapotis, Lana Gunas Juanito Mix Laco de oro allá en Nueva York Chino Nick Pancoche Chuy Díaz Chuy Díaz Chuy Díaz Y su chiquita Yanet Con la guitarrita Llegaron los niños malos D&B D&B Fantástico Pancoche Pancoche Esta noche el bobismo Coyonqui Borralito de tambor Amorachemos motos Huelvo amor El chacal Hazte cigarris D&B Pancoche Vamos dice No queremos a nadie adentro Ingeniero por favor Vamos a hablar dice Todos los villanos Todos los villanos El sevillano La llego filmación de Chiloni Publicidad de Villano Junior es gible Galitos es boqui Maldito jipi Rodrí pitujas Magias Manequins Blaquito Calico Es mágico Un venible Manequins Rodrí Braquery Sin nadie También cita Los venidos Y el chapaquito Pancoche Canarias 98 Casey Yobico Torra Nocas Noco Piste Nochimico Lágrimas Para sonidos Sabrositos De Nueva York Sus ganales Teus y Maggi Capresete Es el campeonio García Juanitas 27 La Salona María de San Juan El sonido El sonido El sonido El sonido El chicano Willy Con las chachetos La quinchico Llegaron Los chubiles Tres putos Chaudes El negro El chicano Ches 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 Cres El foco Piqui Primo Chapo Chino Pecas En Picas Misioneras Reyes Consumido Cerep El señor César César Conocido Conocido En todos los lugares Tomoropeloca Daco Loco Coñito Grafite Vamos Chuy El famoso Tavo Si señor Este es el sonido Que representa El estado De Guerrero Amigos Señoras y señores Pues hoy Ha sido todo Por parte Nuestra Bien el señor César Juárez Rodino Fantasma